De las aulas a la mina, la Universidad Nacional del Altiplano Puno sigue dando pasos agigantados e importantes para fortalecer la educación de calidad. El rector de la UNA, doctor Paulino Machacari, cumplió con su palabra e hizo entrega del terreno a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, ubicado en el Fundo Carolina, en la carretera hacia Moquegua. Consideramos que los estudiantes de la Facultad va a ser muy importante porque van a realizar estudios, podemos reaprovechar estos remontes para poder flexibiar en el proceso de metalúrgica para la recuperación de plata. Este terreno será utilizado para que los estudiantes de las escuelas profesionales de Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica realicen sus clases académicas y, lo más importante, sus prácticas profesionales en la mina existente y en sus respectivas especialidades. Este acto de entrega simbólica se realizó como parte de las actividades del 43 aniversario de la Facultad en mención. Agradecidos porque está cumpliendo un sueño de la familia de la Fijín. Es necesario hacer una descentralización. La autoridad universitaria subió hasta la cima del cerro, donde se reunió con los docentes y estudiantes, demostrando el compromiso de la universidad con la formación de profesionales en este campo. El día de hoy hacemos la entrega de esta zona potencial de minería para la escuela o para la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica, para que puedan mejorar la formación profesional, no sólo en las aulas universitarias, sino pasar al lugar del terreno, donde realmente se explora, se explota el mineral. El decano, doctor Dante Atilio Salas Ávila, los docentes y estudiantes agradecieron la voluntad del rector, doctor Paulino Machacari, y felicitaron por su visión futurista. Al agradecimiento se sumaron los estudiantes de ambas escuelas profesionales. Mi reconocimiento a su persona por ser de las autoridades que tienen esa visión grande de crecer, y eso es muy importante para nosotros y para nuestra universidad. Unapuno, comprometidos con la educación de calidad.